Para esto, en la base necesitamos tener todos los instrumentos, la erradicación forzosa, la sustitución voluntaria y cumpliendo los parámetros de la Corte Constitucional cuando corresponda la asociación. Tenemos la expectativa de tener otros dos programas. Tenemos uno que se llama formalizar para sustituir. Cuando las familias reciben la titulación de su predio, las posibilidades de que vuelvan a sembrar coca o que se metan en negocios ilícitos es muy poquita. Y una tercera forma de sustitución es un diseño que es el de pago por servicios ambientales. Y a los valientes compañeros les damos la paz. Movimiento que cumple un año de esfuerzos incesantes por la amable invitación a participar en este encuentro que congrega a mandatarios territoriales elegidos recientemente con el propósito de incentivar el trabajo y hallar fórmulas que hagan posible la implementación de los acuerdos de la banca. Pero también puedo afirmar sin vacilaciones que fue el mejor acuerdo posible. Que las dos partes nos sentimos satisfechas con lo alcanzado que no solo pusimos fin a un largo de sangre, sino que abrimos las puertas a una nueva colonia. El Estado colombiano reconoció que se trataba de una confrontación política que hundía sus raíces en poderosas razones objetivas, particularmente la inequidad y la exclusión. Y que esa inequidad se expresaba de modo evidente en el atraso del campo, en su pobreza, en la excesiva concentración de la tierra. Por eso pactamos una reforma rural integral, una política de desarrollo territorial que permitiera traer el siglo XXI en condiciones dignas a los habitantes del campo. Y se pensó no solo en los campesinos, también en las comunidades indígenas, en las comunidades negras. En la mujer víctima del papear caro, en toda la gente discriminada por razones de género. Considero digno del aplauso el motivo que nos reúne aquí. Hallar las fórmulas para que los municipios y gobernaciones trabajan por ese desarrollo con enfoque territorial. Uno no acaba de entender cómo es que un anhelo tan gusto encuentra tan acérrimos en el mismo. Pese a ello, mantenemos viva la esperanza. Confiamos en que por encima de todas las trabas, distorsiones y maniobras, cada día más colombianos sin distintos políticos comprenden la enorme importancia del acuerdo de paz. La integración y el crecimiento de defendamos la paz es una prueba de ello. Y este evento, con la presencia de todos ustedes, vuelve a ratificarlo. El acuerdo no pertenece a la paz. Es una legítima propiedad de millones y millones de colombianos. No estamos aquí para llorar por la derecha derramada. Estamos aquí porque aplaudimos que desde las regiones, desde las localidades y la inmensa geografía rural colombiana, se levanten las oraciones de todos ustedes en un inmenso empeño por preservar, fortalecer e implementar un acuerdo de paz. Que la paz llegue a sus habitantes, que tenga impacto territorial, que la gente sienta realmente que el acuerdo de paz cambió su vida. En Defentamos la Paz nos tenemos que unir a fondo este año por la implementación de la Paz Territorial. Y esa implementación de la Paz Territorial, doctora Chila, tiene unos componentes fundamentales. Nos preocupa enormemente, por ejemplo, que durante toda la intervención no se haya mencionado la vida de los líderes sociales y de los excombatientes de las FARC. Ese tiene que ser el propósito fundamental. Nos preocupa doblemente que el Gobierno Nacional siga opuesto a la implementación de las curules para las víctimas en los 170 municipios Pérez. Para insistir formalmente en algo que muchos de los integrantes de Defendamos la Paz lo hemos hecho privados con el Gobierno Nacional sentémonos a dialogar sobre la implementación del acuerdo de paz, pero no en una conversación nacional que llaman paz con legalidad simplemente para desconocer el acuerdo de paz. Sentémonos a dialogar y estamos listos a contribuir con el Gobierno Nacional como Defendamos la Paz. Aquí están representados todos los sectores que hemos creído que no podemos devolver el reloj de la historia y que tenemos que tomar todas las precauciones para que la violencia, como lamentablemente está sucediendo en el Catatumbo hoy, no aparezca con todo lo que ello significa para Colombia. Lo invitamos, doctora Chila, y a través de usted el Gobierno Nacional, a un diálogo serio. Estamos listos para ayudar en la implementación del acuerdo de paz en los territorios. Estamos listos para ayudar en la protección de los líderes sociales, que esa protección está claramente establecido cuál es el camino en los acuerdos de paz con la Comisión de Protección de Garantías y la participación de la sociedad civil. Estamos listos para ayudar en la implementación del acuerdo de paz territorial con los temas de los PEDEX. Estamos listos para ayudar y con la bancada de paz en el Congreso para profundizar en la reforma política que mencionaba Rodrigo Londoño y que es absolutamente necesaria si queremos avanzar en la paz. Estamos listos para que defendamos la paz y el Gobierno Nacional y en Defendamos la Paz está presente además todos los exnegociadores, tanto de las FARC como del Gobierno Nacional, podamos diseñar una ruta de implementación y le mandemos un mensaje de unidad nacional al país, de unidad de todos los colombianos para garantizar la paz definitiva y la paz completa en Colombia. Porque lo que nos interesa es que los habitantes de Colombia, pero especialmente los de esos 170 municipios que han sido los más golpeados por la violencia, sientan que la paz llegó a sus territorios, sientan que no los van a seguir matando, sientan que tienen oportunidades de transformar su vida como estuvo contemplado en el acuerdo. Nos cuesta un poco reconocer lo mucho que avanzamos. Es muy posible que no estuviéramos en este salón, empezando por mil como alcantéz o mandando a Bogotá, si Colombia no se hubiera decidido por la paz, por doblar la página de la guerra, si quienes ejercían el uso de las armas no hubieran decidido de ponerlas en un acuerdo de paz. Y aunque parezca un reconocimiento tácito y no expreso, yo creo que va comparado con hace un año que empezó a defendernos la paz, vamos en efecto en una dirección quizás más esperanzadora y más alertadora. Los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadores de Colombia, leamos y firmemos este acuerdo. Declaración política, cumbre paz territorial con las autoridades locales y regionales. Conscientes de la enorme oportunidad histórica que significa para el país y nuestras regiones la firma del acuerdo final de paz como herramienta clave para avanzar en el fin del conflicto armado, reparar las víctimas, promover la reconciliación, formular planes de desarrollo con enfoque territorial, apoyar la puesta en marcha de los planes nacionales de sustitución de cultivos, reincorporación de excombatientes, protección de la vida de exguerrilleros y exguerrilleras, como de los líderes y de las unidades sociales, y construir políticas públicas que permitan profundizar la democracia y resolver parte de las profundas inequidades sociales existentes, este 20 de febrero de 2020, por invitación de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el movimiento Defendamos la Paz, nos reunimos alcaldes y gobernadores de todo el país en la cumbre paz territorial con las autoridades locales y regionales, con el gran propósito de articular ideas, sueños y esfuerzos en el siempre noble anhelo de construir una Colombia en paz. Sabemos que construir paz después de más de 50 años de conflicto armado no es una tarea fácil, y que son muchas las dificultades políticas, institucionales y culturales que afrontan la implementación del acuerdo de paz, especialmente la referida al asesinato de líderes y lideresas sociales, políticos y excombatientes. Sin embargo, estamos absolutamente convencidos de que el acuerdo está cambiando el país, ampliando la participación ciudadana, promoviendo la construcción de una verdad plural, salvando vidas y acercándonos a la reconciliación nacional. Es por eso que nosotros y nosotras decimos la paz va, la paz es el camino, la paz es imparable. Continuando con la declaración, nosotros y nosotras, primeras autoridades territoriales que tengan el conjunto de su mandato institucional, después de la firma del acuerdo, sabemos que es la única posibilidad de avanzar hacia una paz estable y duradera, pasa por su construcción de sus territorios, especialmente los más afectados por el conflicto armado. Es por eso que amparado en el artículo 22 de la Constitución Política Nacional, que establece la paz como derecho y deber obligatorio cumplimiento, en el acto legislativo 02 de 2017, que incorpora a nuestro tratamiento jurídico todos los elementos del Acuerdo de Paz en materia de derechos fundamentales, derechos humanos y derechos internacionales unitarios, nos comprometemos a formular e implementar junto a la ciudadanía políticas públicas locales de paz y a implementar el acuerdo final para la terminación del conflicto armado en nuestros planes de desarrollo municipales y departamentales. ¡Juntas y juntos hacemos más! ¡Somos más fuertes! Es por esto que hemos acordado la creación de la Red Nacional de Autoridades Locales por la Paz, que nos permita sumar esfuerzos, compartir experiencias e impulsar miradas, debates e iniciativas de manera conjunta, haciendo de la suma de nuestra diversidad y de nuestras diferentes potencialidades la mejor herramienta para materializar el sueño de todas las generaciones, superar la oscura noche de la guerra y vivir por fin en concordancia y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invito a los alcaldes, alcaldesas, delegados de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, a que firmemos nuestro compromiso con la implementación de la paz territorial, de esta red de mandatarios locales que hoy nos unimos al propósito de construir paz a lo largo de la acción de la loca que hoy nos unimos al propósito de la paz. Muchas gracias. 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 Gracias.